... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Corre peligro Irak de quedar dividido el país? Acabamos de tener una reunión con los ministros de exteriores del Partido Popular europeo a la que ha asistido el representante del secretario general de Naciones Unidas. En resumen es que la situación es extraordinariamente grave. Parece que ISIS controla ya la frontera entre Siria e Irak, que están siendo apoyados y reforzados por miembros del antiguo ejército de Saddam Hussein y por miembros del partido Bas, y que en estos momentos la fractura sectaria entre Sunis y Chías está en su máximo apogeo, y en su máximo apogeo en concreto en Irak. La situación es seria, la situación institucional tampoco ayuda, el Parlamento no ha sido capaz todavía de formar un nuevo gobierno. Hay dudas de si el gobierno va a ser capaz de incluir a todas las fuerzas iraquíes, y si va a ser capaz de llegar a un acuerdo entre las dos capitales, entre Erbil y Bagdad, que es absolutamente necesario para acabar con una amenaza que puede poner en riesgo toda la región y que está causando una catástrofe humanitaria sin precedentes en el área. ¿Hasta dónde ponería? Pues la Unión Europea vamos a tener una reunión en el día de hoy. Lo primero que tiene que hacer es cobrar conciencia de la gravedad de la situación. En segundo lugar, llamar a todas las partes, a todas las partes internamente, a que hagan lo que he dicho, es decir, formar un gobierno inclusivo y llegar a un acuerdo entre las dos capitales para convertir el terrorismo, que es la asignatura pendiente más urgente. Es obvio que la Unión Europea puede también mediar para que las partes externas al conflicto aconsejen a todas las partes iraquís a llegar al acuerdo con los dos objetivos a los que he dicho. Pero la situación, insisto, es muy grave y la Unión Europea, como todo el resto de la comunidad internacional, tiene que jugar un papel activo y tiene que jugarlo de forma inmediata. ¿La Unión Europea no se plantea que esa ayuda sea de tipo militar? No se ha hablado de ese tema en ningún caso. Lo que estamos es una solución política en los términos a los que me acabo de referir. Pero, insisto, en la urgencia en llegar a esa solución política para acabar con un fenómeno terrorista que puede envenenar a toda la región y seguir causando una crisis humanitaria en el resto de los países vecinos. Seguido sobre Ucrania, luz verde al acuerdo de asociación, la firma de los últimos capítulos y qué mensaje se va a enviar a Rusia. Sobre Ucrania hemos tenido también una discusión. Yo voy a tener, después del Consejo, la explicación del Consejo, una reunión bilateral que ha sido pedida por el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y voy a tener, voy a continuar las conversaciones que he empezado esta mañana con el ministro de Exteriores polaco que está siguiendo la situación con enorme atención. Ha informado también al ministro sueco. Yo he hablado con la Oste todos estos días porque, como usted sabe, tenemos un español en una situación complicada en Ucrania. Pero vamos a seguir hablando. Hay, hay, las señales no son claras. Hay señales negativas, entre ellas los secuestros de los personales de la Oste, etc. Y hay señales positivas en cuanto se, el presidente Putin ha reconocido al presidente Poroshenko como líder de Ucrania. Hablan, están discutiendo para llegar a un acuerdo sobre el tema del gas, que es el otro tema, el otro tema capital y por tanto la situación es confusa. España mantiene una reserva de redacción, creo, sobre el, sobre el mandato para el acuerdo de la asociación. ¿Se ha despejado ya? No, esto es una, es una reserva absolutamente técnica que tiene que ver con el espacio aéreo y en concreto con la utilización del aeropuerto de Gibraltar. Pero es un problema absolutamente técnico que no tiene que ver con el fondo del asunto. España está, como el resto de los aliados, en la conveniencia de que Ucrania firme el acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio. Y ya que me lo pregunta, creemos que hay que hacerlo con cierta rapidez porque ahora vencerán, terminarán las ventajas arancelarias y no arancelarias que Ucrania tenía. Sería bueno que antes de que eso expirase, tuviésemos ya un marco que diese respiro a la economía ucraniana. ¿Se han superado ya todas las dificultades para que Juncker se convierta en la cumbre de jueves y viernes en el candidato a presidir la comisión? Yo nunca he tenido la menor duda. No, no digo usted. No, 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 que todos íbamos a, decir, a honrar los compromisos implícitos que habíamos contraído con nuestros electores. Él les dijo que había unas carencias democráticas en la Unión, que una de las formas de superar esas carencias es que el candidato de la lista más votada fuese presidente de la comisión para dar importancia y entereza al voto del ciudadano y yo nunca he tenido la menor duda de que eso será así.